Bueno, finalmente llegó la respuesta de Mario Delgado a Marcelo Ebrard, que no cesa de estar un día así y el otro también, como que son por temporadas, es mantenerse vigente en medios de comunicación. Tanto Marcelo Ebrard como Monreal tendrán que definir algunas cosas en estos días. La próxima semana, esta semana que viene, estará a consideración del pleno en la Cámara de Diputados, lo que es el presupuesto de egresos, y están jugando tanto Monreal como Marcelo Ebrard con sus diputados que dicen que que ellos son afines, son de Morena, pero quieren presupuestos cincuenta mil millones de pesos, quieren que los puedan reelegir, que sea el mejor presupuesto del año, del sexenio, el del presidente López Obrador. Son movimientos políticos que marcan traiciones internas, movimientos turbios, las acusaciones de que las encuestas de Morena no funcionan, que no sirven, que estaban ya decididas desde antes de elaborarlas, pues se me hace muy aventurado porque la fíjese una cosa, el el ex canciller Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard tenía, tuvo una casa encuestadora, sus resultados son coincidentes con la encuesta que realizó Morena, las otras tres casas encuestadoras también, y luego llega el descaro, porque es un descaro, de meter en la balanza al presidente de la república, al decir que si eso, si el presidente estuviera en su lugar o le hubieran hecho eso, él estaría con él. Ya son especulaciones, son narrativas politiconas, politiqueras, que es lo que le queda a Marcelo Ebrard. Pero bueno, al fin y al cabo, ya habló Mario Delgado, que es el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, había guardado un silencio muy extraño, porque conoce lo que se viene, que es el análisis del presupuesto y la aprobación del mismo. Miren, si los diputados marcelistas, como se hacen llamar, del Camino por México, del Monri, deciden no apoyar el presupuesto de egresos, tampoco habría mucho problema. Para Morena no habría problema, porque no se tocan los rubros importantes del presupuesto. Pero acaso están tratando de cuidarle el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, es el que está en la palestra, es el que está en tres y dos de que lo quitan o lo ponen o lo modifican, un aproximado de quince mil millones de pesos, es decir, hay muchos, hay muchas aristas en este, en esta confrontación de Marcelo Ebrard con los morenistas, con el presidente de la República, claro, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien firmó un documento, y luego dice que no. Pues Mario Delgado, después de la regañada que le pusieron en Palacio Nacional, ya salió a decir que, pues que son intereses personales los de Marcelo Ebrard. Tampoco fue muy duro, ¿eh? Tampoco fue muy duro, pero sí creo que sabe perfectamente que este grupo de diputados que hicieron una conferencia de prensa muy polémica, ya checando el material todo completo, pues hasta se iban antes de tiempo, y luego les preguntaron si son rebeldes, dijeron que no, que no son rebeldes, que tienen mucha simpatía, y que apoyan al presidente de la República. Salidas falsas, salidas, pues ya precipitadas, en lo que se ve venir pronto en Morena. El ex canciller Marcelo Ebrard acusa a Morena de simular proceso y haber definido antes a la ganadora. Interés personal no puede estar por sobre el partido, dijo Mario Delgado. Ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el ex canciller Marcelo Ebrard Casobón, chocaron por los resultados del proceso interno de la selección del coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, en el cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la presentación de la asociación El Camino de México, en la alcaldía Tlalpan, el ex canciller acusó a la dirigencia nacional de Morena de simular las encuestas que definieron a Claudia Sheinbaum como su virtual candidata para la elección presidencial. Más tarde, el líder del guinda le respondió a través de un comunicado que en Morena no puede haber intereses personales que estén por encima del proyecto del partido. No hay ningún interés personal que pueda estar por encima del proyecto. Sin embargo, Ebrard Casobón aseguró que la dirigencia nacional del partido guinda ya tenía definida la ganadora antes del conteo final y eso descalifica el proceso interno a Morena. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Todas nuestras esperanzas y las del pueblo nos trasciende. Marcelo Ebrard añadió que si las irregularidades en el proceso interno de Morena con el que eligieron a Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial hubiera sido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador también estaría protestando. Les puedo decir, sin temor a equivocarme, si esto se lo hubieran hecho Andrés Manuel López Obrador hoy aquí con nosotros estuviera. No lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos. En ese sentido, bueno, en ese sentido Mario Delgado afirmó que a pesar de los reclamos del ex canciller no hay nada ni nadie que nos pueda dividir. Morena tiene que tomar una decisión de que si va para acá, que en el camino del cinismo o si congruente con los estatutos de Morena y sus principios dice eso está mal y se tiene que corregir. Y es ahorita. Y no, ya no tiene para atrás. Este mes de octubre porque así es la ley. Aseveró. Bueno, el encontronazo es lo de menos, pero las afirmaciones sin fundamento de Marcelo Lebrat lo colocan precisamente en donde menos quisiera estar que es en el de un vulgar ambicioso que quiere echar abajo algo que no puede tumbar. No pudo en el tribunal electoral a pesar de las buenas relaciones que tuvo y que tiene con ese poder. El poder judicial de ese poder judicial forma parte del tribunal electoral del poder judicial de la federación. Marcelo Lebrat es protagónico porque le conviene, pero no tiene elementos para decir esto. No los ha mostrado, porque eso tendría que señalarlo y presentar las pruebas. Aquí está. Yo digo que hubo mano negra y aquí están los documentos. Las encuestas Espejo 4 y la encuesta de Morena son coincidentes. ¿Dónde está el truco? No, no, Marcelo está haciendo campaña con los morenistas. Y es lo que no se le debe permitir, pero ya se lo permitieron, de hecho, no hay nada extraordinario en lo que en lo que ha salido a decir que pues que no hicieron caso, que él es el nuevo candidato, pues va a ser candidato del movimiento ciudadano y ya deberían, Mario Delgado, dejar la tibieza porque esto ya se ya se platicó en Palacio Nacional. En la semana estuvo allá con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, el presidente del Consejo Político Nacional, y creo que ya están evaluando la situación de los diputados estos marcelistas y monrealistas, y podría ser que ellos y sus jefes salgan de Morena. Es que no puedes torcerle la mano a un partido y decir que tú eres el dirigente, líder. O sea, todo el mundo sabe quién es el líder de la cuarta transformación, no es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores, no es Monreal, fue líder del Senado de la república, los dos, gracias al presidente de la república. Entonces, el papel de vulgar ambicioso en el que queda Marcelo Ebrard, y pues la dura respuesta de Mario Delgado, de que es que no puedes acusar sin pruebas, repito. O sea, si tú tienes una inconformidad, es correcto. Hay rebeldía, si hay rebeldía, que no lo quieran entender, pues ya es asunto de ellos. Hacen más daño dentro de Morena que fuera de Morena, porque son tiempos de definiciones. Ya pasó el tiempo de estar especulando. Cuando le sale carnita al hueso, uf, cómo se ponen. Esto es lo que ha pasado. Y esto tiene que tener una respuesta, y respuesta rápida. Entonces, bien que Mario Delgado haya salido a dar una respuesta a Marcelo Ebrard. Dura, si usted quiere, pues porque no puede ser tibia. Ya ha sido tibio bastante, Mario Delgado, con ese tema. Tanto de la gente de Marcelo como del Monri, ahora ni siquiera ha dado una declaración al respecto el diputado Ignacio Mier Velasco, que es el responsable de la Cámara de Diputados, porque él anda más ocupado en estos momentos haciendo campaña para ser gobernador de Puebla. Mario Delgado deja las cosas claras a Marcelo Ebrard. Está, esta fue su dura respuesta por la queja del ex canciller. Con una dura respuesta, Mario Delgado expresó su opinión a Marcelo Ebrard sobre la queja presentada por el proceso de Morena. No hay, esta es la respuesta, no hay nada ni nadie que nos pueda dividir, dijo Mario Delgado en una dura respuesta al conflicto desatado por la queja de la excorcholata hacia Morena, los resultados del proceso. Les están queriendo hacer manita de puerco, es decir, es una extorsión política en toda la extensión de la palabra. Si hasta los medios de comunicación lo saben, hombre. Esta conferencia de prensa que la he visto en diferentes ocasiones, los mismos reporteros que cubren la fuente de del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, así le preguntaron a ellos en esa conferencia de prensa. Los coordinadores del PAN, del PRD y de PRI para negociar, para ponerse de acuerdo en algunos rubros que también ellos están solicitando para el campo, para el agua y todo esto que tienen. Y también preguntarles que si ustedes no están ya estigmatizados dentro de Morena, porque el coordinador siempre dice que no existe este grupo, que ya está todo tranquilo, pero si ustedes tienen temor o no de que para el la próxima elección, pues no los contemple para ningún cargo de elección popular, precisamente por esta, aunque digan que no, pero si es una especie de rebelión. Gracias. Siempre aguda mi Margarita y con todo gusto te contesto las tres preguntas. Mira, la primera es no, absolutamente no, ninguno de los coordinadores de ninguna bancada que no sea parte del bloque del Camino de México nos ha buscado. Aquí está Morena, Partido Verde y PT. De momento ninguno nos ha buscado en lo absoluto, no hay nada de eso. Si tenemos miedo o no a perder el cargo, yo creo que deberíamos tener más miedo a perder los ideales, ya no hacer cosas con el cargo. La silla no es para calentarla, es para utilizarla. Si no, de verdad es que habremos venido en balde. Y había otra segunda pregunta, ¿cuál era? Si me recuerdas. Perdón, Margarita, porque era antes. La de si se sienten estigmatizados, que les hagan el feo ahí dentro de Morena. Pues mira, nosotros respetamos y le tenemos gran cariño al coordinador. A título personal, yo no hablo por mis compañeras y compañeros, yo sí, ha habido ocasiones que sí me he sentido estigmatizado. No sé los demás, eso te lo tendría que decir cada uno de ellos o de ellos. Bueno, estos son los personajes que en la semana movieron las aguas, movieron las aguas en la Cámara de Diputados por un motivo. Está en proceso, repito, el presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí quieren cincuenta mil millones de pesos para campañas, es decir, están emulando las más, las prácticas más detestables del Poder Legislativo del PRIAN. Se acuerda que había un presupuesto, un ramo veintitrés de moches, te vamos a dar cincuenta millones para que los lleves a tu distrito y jamás se paraban. Eso quieren. Bien, esa es la línea de Marcelo Ebrard. Ustedes pueden sacar raja política y que los reelijan y aparte pueden modificar el presupuesto. Eso lo pueden hacer con el PRIAN, con el PRIAN. Y no es el camino que trae Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard trae el camino de Movimiento Ciudadano. Ya lo dijo, hombre, ya no tiene caso aguantar tantas necedades porque son berrinches de un niño fifí, de un niño, aunque cronológicamente es un una persona adulta, pues emocionalmente creo que trae muchos desórdenes porque no puede ser que no entiendas y que tu ambición te lleve a niveles ya prácticamente inaceptables. Porque hay un proyecto de nación, porque existe un proyecto para cambiar este país y profundizar los cambios, pero Marcelo Ebrard está fuera de la jugada, porque él no fue el elegido, porque él creía que él era, porque él estaba seguro que él era, pero no fue eso realmente, era reventar el proceso desde adentro, que eso fue su intención desde un principio, por eso pedía una, un debate con Claudia Sheinbaum, cuando sabía que estaban acordado, firmado, que no había debates entre los aspirantes. Entonces ahí tenemos a un Marcelo Ebrard empecinado en llamar la atención, ha logrado hasta cierto punto, pero creo que está quemando sus últimos cartuchos en este tipo de actividades. No es muy continuo al estar recorriendo al país, estuvo en Tijuana y estuvo ahí en la Ciudad de México, una alcaldía. Fuera de eso, el circo lo hicieron los diputados y diputadas del Monri y de Marcelo. Alguien con autoridad moral tiene que leerles la cartilla, no solo a Marcelo, Marcelo ya se fue. El Monri también, pues no sé para qué lo quieren ahí. Y Mario Delgado creo que es parte de ese clan, por eso poco habla. Y el diputado Ignacio Mier, no, no existe ese grupo, ahí está. Somos el grupo, es una tribu, es un grupo faccioso, politiquero. Queda claro para qué los quieren, que no vamos a poder sacar lo que queremos en el presupuesto de egresos. Más vale perder y que se vaya el presupuesto como tenga que ser, no como diga el PRIAN, pero es lo que quieren ellos. Entonces, o negocian algo, no pueden darles una reelección nada más porque están con Marcelo Ebrard o con Monri. Sería fatal. Más bien, tratar de generar la mayoría simple que se requiere y los que sobren, vámonos, que se vayan y se van todos, que se vayan todos. En la elección dos mil veinticuatro nos vemos. En el plan C, Marcelo, ahí nos vemos, junto con tu gente y el Monri. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!